¿Un balance de esta reunión importante de los empresarios de la ANDA aquí en Santander, Bequilichá? Un balance muy positivo, que se reúna anualmente a la Asociación de Industriales del Cauca para examinar lo que ha pasado en el año que transcurre y lo que hacia adelante se va a hacer es muy importante. Hay que reconocer que esta es la gente que invierte sus recursos, corre un riesgo, genera empleo, genera ingresos, utilidades, desarrollo social, y por eso acompañamos nosotros estos esfuerzos y estas organizaciones, porque de aquí depende en buena parte la posibilidad de generar mejores puestos de trabajo, más puestos de trabajo y por supuesto invertir en el desarrollo en general de esta región y de todo el departamento. ¿Se está sintiendo el cambio en el departamento del Cauca cuando se habla de una economía del conocimiento? No hay duda, no hay duda que no solamente estamos en presencia de un cambio estructural en temas materiales, sino también en la concepción de la gente. Ya tenemos líderes que están pensando mucho más allá de lo que aparentemente se ve, toda la inversión que se está haciendo en TIC, en el Ciencia y Tecnología, en la educación superior, ese es el Cauca del futuro y nos complace mucho que haya mucha gente que está pensando en eso y está trabajando también ya en proyectos particulares y concretos para generar sin duda alguna conocimiento que es lo que el mundo hoy nos está exigiendo. ¿Se puede decir que hay una visión colectiva entre empresarios, gobernantes, ciudadanía en general para sacar adelante este Cauca? Avanza la construcción de una visión compartida entre todos los caucanos que está necesaria y de trabajo conjunto, de creación de confianza para que entendamos que todos tenemos que actuar así. El Cauca tiene, como todos sabemos, algunas dificultades como todo el país, pero hay claridad, hay voluntad, hay decisión de trabajar conjuntamente y eso es muy importante para lo que se viene hacia adelante. Cambiando el tema, gobernador, esta semana se dice que ya el Gobierno Nacional va a firmar el acta de inicio de la construcción de la doble calzada Santander de Quilichao-Popayán que le va a servir mucho al departamento del Cauca. Sin duda alguna, el próximo martes, el próximo martes estaremos en Popayán con el vicepresidente de la República, doctor Germán Margarías, firmando el contrato de construcción de la doble calzada Popayán-Santander de Quilichao, una vía muy importante, además de por los efectos materiales, económicos, de empleo que genera, es también por la conexión que ya se hace entre esta región del norte y Popayán, que es vital para mantener el Cauca unido y por supuesto generar mucho más desarrollo económico, social y cultural en el departamento.